valioso buenos días un saludo muy especial hoy arranco con los amigos de puerto de río que se me quedaron ayer aquí estoy mire en la se llama la loma de la asfixiar un sabaneta mire la pared que hay para arriba mire qué belleza que les estoy mostrando y les voy a mostrar de dónde vengo vengo de allá de esas casitas que se ven allá de esa carretera que se ve al fondo de alacá toda esta toda esta carretera se llama la vereda maría auxiliadora y vengo desde la loma del barro que en el municipio de envigado en el trianón preparándonos para darle a esta pared es la verdad nunca la he podido subir me quedo en la mitad aquí si lo luis carlos acá si los va a poner a competir a ustedes dos a ver cómo es la vuelta cuando vengan por acá para que se armen de valor y bacano los amigos de maceo la travesía del puma pilas que estamos listos estamos pendientes salud y tomó especial también a ir al negro parcer y ximo en la floresta viviana bacano de las bendiga a todas las chicas fuertes de este grupo yo las bendiga las admiro mucho que son unas de raquitas muy guapas bueno calidoso sigo pues en la rutina dios los bendiga y hasta la próxima remedios segovia la floresta san roque puerto de río maceo los que se me quedan saludos especial amigas